Si efectivamente la policía metropolitana del Valle de Aburrá previamente al encuentro deportivo en el estadio Atanasio Girardot desarrolla operaciones de registro y control a través de un sinnúmero de llamadas al 1-2-3 de malos comportamientos de algunos hinchas asistentes al encuentro deportivo. En esas operaciones de registro y control se logra la aprehensión y conducción de 78 adultos y 14 menores de edad, la incautación de 29 armas blancas entre machetes y cuchillos. De acuerdo a las informaciones obtenidas, estaban generando riñas al interior de las mismas barras, de igual forma intimidando con arma blanca a cuanto transeúnte se movilizaba por inmediaciones del estadio y generando también de igual forma uno que otro burto dentro de las operaciones. Fueron conducidas al centro transitorio de protección y se les está aplicando el Código Nacional de Policía y la ley del fútbol.